...tranquilo su repertorio y puedan tocar tranquilo. Y así tocar un poco más y también podemos disfrutar y la gente también puede disfrutar un poco más. Así que por lo tanto le pedimos que se acerquen para comenzar, que no sea tan tarde, porque si no tocan muy poquito, tienen que tocar y queremos a nosotros que ellos también disfruten con la gente y puedan hacer su repertorio en el cual han preparado para esta...